Y mire, los males de amores de un hombre junto a las copitas de más se combinaron para provocar un choque y de paso terminaron arrollando a su acompañante. Esto ocurrió en carretera libre a Zapotanejo de Tonalá. Un problema de pareja combinado con unas copitas de más provocó que se calentaran los ánimos entre dos hombres y uno de ellos terminó arrollado en la colonia Santa Paula, en Tonalá. El conductor del coche, uno de los involucrados, señaló a las autoridades que al venir discutiendo con su pareja, esta se bajó del automotor y se aventó al cofre. Y en medio del coraje se le hizo fácil acelerar la marcha, pero jamás se percató que una unidad del transporte público estaba detenida, impactándose en la parte trasera, y arrolló a su pareja. El hombre de 25 a 30 años resultó con diversas lesiones, por lo que fue necesario solicitar una ambulancia para que recibiera atención médica. Su estado de salud es regular. Por lo que nos refiere el mismo chofer, son parejas, son dos hombres, se baja del vehículo, discuten, se sube arriba del cofre, la otra persona acelera, no se percata del otro vehículo, se impacta en la parte trasera del camión, se baja con el chofer y le dice, ¿sabes qué? Pues tienes atorada a una persona, el chofer se retira. Tenemos a la persona detenida, ya se está haciendo mando y conducción por parte de los compañeros. En la unidad del transporte público involucrada, ninguno de los usuarios resultó con lesiones. El vehículo quedó con afectaciones en la parte frontal. En la carpeta asfáltica quedó una lata de cerveza. La policía de Tonalá resguardó la escena y detuvo al conductor del automotor de 25 a 30 años, en espera de que el Ministerio Público realice las indagatorias y deslinde responsabilidades. En la zona se registró una larga fila de vehículos por el bloqueo de uno de los carriles en el sentido a la avenida Lázaro Cárdenas. Con imágenes de Jair Bernardino, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.